Yo no hablaría de capricho de ninguna de las dos partes. Yo lo que sí creo es que se están confundiendo esos dos planos que yo estaba mencionando. El plano objetivo de lo que tiene que ser una leyenda colectiva y el personal de deseo de decirse cosas cara a cara. Bueno, el personal lo va a tener que resolver personalmente quien lo quiera con la otra persona. Y el objetivo lo tiene que tratar en una mesa de diálogo con los representantes de cada una de las instituciones. Eso es lo que me parece que estamos perdiendo de vista. Y que aspiro a que la OMS lo revea y diga, señores, queremos seguir hablando con el Intendente y en algún momento el Intendente lo recibirá o tendrán personalmente fuera del ámbito de la Intendencia una conversación mano a mano. Pero eso no puede impedir ni puede postergar necesidades que está alegando como urgentes a ADEOM. No se pueden postergar en base a tener una conversación personal con el Intendente cuando el Intendente le está diciendo lo que quieran resolver, resuelvan la encuesta comisionada a quien la potesto para hacer lo que se entienda conveniente y mejor para las dos partes. Eso creo que se está perdiendo de vista y aspiro a que en los próximos días, tanto ADEOM, su delegado, revean esta situación y por lo menos separen estos dos planos que yo hablo, el objetivo y el personal, y los echen a correr por separado.